En la República Argentina creo que estamos viviendo un agotamiento de un ciclo de un instrumento de votación que es la boleta única partidaria. La crisis desatada en Tucumán alrededor del comicio y las protestas que le siguieron ponen en foco el sistema de votación. José Pérez Corti es experto en sistemas electorales y cree que el voto electrónico no constituye en sí mismo una solución. Quiero ser claro en esto, no es que no sea adecuado, es necesario identificar las fortalezas y debilidades para que el organismo electoral y el Estado estén en condiciones de dar respuesta efectiva ante la implementación de tecnologías que no siempre están bajo nuestro dominio, como lo verificamos nosotros a diario con nuestros teléfonos, con nuestras computadoras o con toda la tecnología que nos rodea. Otro de los reclamos que se escucharon en Tucumán es el de la apertura de todas las urnas. Hablar indiscriminadamente de apertura de urnas o pensar que la apertura de urnas es solo una decisión subjetiva de un organismo electoral o de algún dirigente político, tanto a favor como en contra, es un error conceptual. La apertura de urnas procede solo cuando la norma electoral específica ha previsto esas hipótesis y el organismo electoral no puede apartarse de esa disposición. El director nacional electoral señaló que la quema de las urnas era un delito pero no un fraude y en el mismo sentido opina Pérez Corti. La destrucción de urnas en sí misma configura o conforme un delito. Ese delito no necesariamente desencadena la figura del fraude electoral porque el fraude electoral es el reemplazo de la manifestación de la voluntad popular por una decisión que es ajena al contenido de esa voluntad popular. Por lo tanto, si destruir dos urnas o destruir 40 urnas no implica necesariamente modificar la voluntad popular, no hay técnicamente fraude. Un candidato presidencial, Massa, concretamente ha dicho que se debería cambiar el sistema electoral para las elecciones del próximo 25 de octubre. ¿Es posible desde el punto de vista legal y técnico? Desde la perspectiva organizacional de un proceso electoral, lo que recomiendan los expertos, tanto nacionales como internacionales, y lo que recomiendan todos los estudios, es no modificar ni los instrumentos ni el régimen electoral durante el desarrollo de los procesos electorales. Gracias. 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 Gracias.